¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hace una semana que han arrancado con esta nueva apuesta buenísima que es Pirulo se raja. Ya me van a contar a dónde se raja Pirulo, pero bueno, uno va evolucionando y va adquiriendo más vocabulario, ¿o no? Tal cual, tal cual. Bueno, esta es esta historia de cuatro amigos que se van a vivir en una casa solos porque lo rajan de su casa. Y de ahí empieza una historia increíble con Marta, una vecina, por una rajadura en la pared. Me dijeron que hay como una medianera que pasan cosas que como que nace el amor, puede ser sin spoiler demasiado. Y me dijeron que además Marta tiene toda la facha, ¿es así? Sí, totalmente, totalmente. Marta es tremenda, muy linda mujer. ¿Dónde estás hablando en serio? ¡En serio! Es lo que nosotros vimos. ¡Ojo, Pirulo! Los vemos en los flyers y todo, que es así, es una mujer muy linda. ¿Auténtica? Sí, totalmente, totalmente. ¿No sabés qué? ¡Justica! ¡Tres tiros no hablar de este tema! Bueno, pero Pirulo es lo que la gente está diciendo, no es algo que lo digo yo. Y la verdad que lo que le hacía Jerry recién es una historia muy linda que se va formando entre Pirulo, Marta, Segundo, porque está Segundo, que es un hermano de Pirulo, está Gerardo y Mauro, que somos los cuatro que vivimos en esa casa, ¿no? Casa que se los terminaron de echando de la casa de ellos, o sea, nada más parecido a la realidad, porque no falta mucho. ¡Afuera, diría! ¡Afuera, diría el presidente! Claro, afuera, ni más ni menos. Así que se forma una historia muy linda y con un final también muy lindo, donde deja mensajes espectaculares. Pirulo, que es el que siempre deja un mensaje final, ¿no? Siempre deja un montón de mensajes, no solamente en la hora que los tienen que ir a ver, sino por redes sociales. La verdad es que yo estoy un poco seducida por estas... O sea, porque es muy multifacético. Yo te quiero preguntar, Pirulo, ¿con qué aspecto de tu vida te identificas más? Porque te vi arreglando un ventilador, te vi así como de Pirulo campestre, así con un ovillito. ¿Cuál? Te vi de muy mal humor en el asador, o sea, no sé, había una persona ahí, la corriste. Te vi siendo instructor de pesca. Es verdad. Gerardo, ¿vos qué perfil le ves y yo le pregunto a él? Digamos, o sea, lo podés poner en cualquier lugar y de acuerdo a donde esté, va a tener su humor y su característica. Porque, bueno, es muy especial. Pirulo no tiene filtro y lo que siente lo expresa. Eso me parece muy bien, amigo, que seas así. Por otro lado, por ahí deberíamos ser un poco más buena onda. Pero, bueno, eso es su personalidad, es su forma de ser. Es un poquito cabrón a veces, hay que reconocerlo más. Pero, Pirulo, vos en todas estas facetas, ¿con cuál te identificas más? Mira, yo me identifico con casi todas, querida. Ahora, qué falso que soy, Gerardo. ¿Vos sabes que algo tiene que ver, Nieto, que dijiste, es mi amigo? Es más falso que dices de ocho pesos. Sí, olvídate, olvídate que algo viene para atrás. No, pero es que lo verdad es que es cierto, últimamente estábamos como teniendo un poquito más de respeto por él. No lo creo que sea así. En todos los videos que pasaron hace dos días, chicos, me hacen renejar mañana, tarde y noche. Bueno, pero yo lo veo, Pirulo, ¿en qué parte? Como guío de pesca. Bien. Estando acá a la orilla del lago, te tengo que decir que como guía de pesca, soy herneja. Toma. Me gusta, me gusta. O sea, venís bien para la pesca y para la pesca y para el levante. ¿Cómo viene, Pirulo? Pirulo está de novia porque él es un seductor innato, lo sabemos. O sea, hay pruebas, hay pruebas en redes sociales. Yo lo veo ahí chamullando, vamos a decirlo así, porque esa es la palabra, Pirulo. Te tenés que hacer cargo con muchas chicas. ¿Y cuál es la situación actual, Mau, de Pirulo? Bueno, el primer... ¿Qué herneja? No, 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 el primer año tuvo ahí un encuentro con Celeste Muriega, a lo cual, digamos, no tuvo un final feliz, o sea, obviamente, ya lo sabemos. Cristian Sánchez, un saludo. Claro, y ahora parece que buscó, me parece que buscó bien, porque me parece que hay algo con Gisela Bernal, no sé por qué. Ah, tonto, tonto, le dicen a Pirulo, bueno, bien, no me quemés, dicen por acá. Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado en conversaciones con Gisela, así que yo creo que, no sé, para mí se está formando. Mirá, déjame con el beneficio de la duda, porque a Gisela lo tuvimos acá en el programa y no me mencionó nada, o sea, como que no blanqueó. Tenés que hacer las cosas bien, Pirulo. No, 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 que no quiere contar, lo que está, es que estos son tan desbocados, que vienen y hablan a la calle. Si yo le dije a ella que no iba a contar nada, es como que no, que no está, todavía no se está sabiendo. Ok, bien, espectacular. Vamos a pasar a otro lugar, así no te ponemos incómodo. Cuéntame más o menos cómo se viene viviendo la obra y qué es lo que le podemos contar a la gente más allá de esta historia espectacular que me acaban de, digamos, de mencionar, que son cuatro amigos que se rajan a vivir solos, que le hacen el aguante a Pirulo. Pero, ¿cuál sería el momento de la obra que por ahí la gente más se ríe, más estalla, más se para? ¿Y coincide a priori con lo que ustedes pensaban que podía ser el momento como más push del espectáculo? Sí, vos sabés que yo creo que en la parte, bueno, en la parte que está Pirulo ya se sabe porque la gente lo va esperando a full a Pirulo. Había una partecita donde teníamos un poquito de miedo, que era la parte donde Pirulo no estaba presente, pero sí estaban dos vecinas en una conversación muy linda, medio chicha las vecinas. ¡Apa! Y vos sabés que la verdad que nos sorprendió y mucho, porque la gente se divierte un montón en la parte donde están las vecinas en escena y, bueno, creo que está logrado el producto, simplemente que lo tiene que decir la gente, no es algo que podemos decir nosotros. Y vas a que lo está diciendo la gente porque tiene más de una semana, digamos, de rotation, por así decirlo, falta un montón todavía, Gerard, pero los vienen acompañando a full. Recién me contaban detrás de cámaras que se va renovando el público, que vienen de todas las localidades. Contame un poquitito eso. Bueno, la verdad que sí, porque casualmente vamos preguntando al final de la obra y anoche casualmente teníamos, no sé, un 80, 90% de gente que lo iba a ver por primera vez a Pirulo y eso la verdad que para nosotros es genial. Y bueno, ni hablar con las nuevas planillas de ADED que nos dejaron entre las cinco obras más vistas, la primera en ocupación de sala, la primera obra, una cosa muy loca para nosotros. La verdad que venimos con expectativas buenas, pero no pensábamos que con cinco funciones ya hubiéramos estado en este lugar, así que estamos muy felices de estar viviendo este presente. Bueno, y se los voy a hacer, chicos, son unos bendecidos, están haciendo lo que más aman, la gente los está acompañando, están en un lugar hermoso. ¿Tienen algún ratito como para valorar eso, posta de decir, che, qué bueno todo esto, todo este recorrido que empezó un poquito más atrás, un poquito más adelante de la pandemia? ¿Tienen como esos flashbacks de decir, che, qué lindo lo que venimos recorriendo con este muñecazo? Sí, vos sabés que por ahí lo tenemos y por ahí no, porque andamos tan a mil con el tema del trabajo que buscamos una cosa, que estamos mirando la obra, que qué sacamos, que qué ponemos y por ahí hacemos un poquito, miramos un poquito para atrás y decís, guau, qué loco todo esto que empezó como un juego y terminó en esto, ¿no? Para nosotros es tan lindo vivir esto y se lo debemos a él, siempre lo decimos. Sí, la verdad que a mí son las cosas que a uno... Se va a quebrar, Pirulio, no te quiebres, no te quiebres, no te quiebres. No te quiebres, Pirulio. Que a uno lo emocionan y lo ponen así como un poquito sexy. ¿Llorás vos? Yo no, yo, Pirulio, no, para, no, no. Pero lo que estás, yo que no sé cómo es dedicarte, querido, porque yo calculo de venir, de estar en una caja de cartón y estar viviendo esto y el cariño de la gente, es como que es de magia, ¿eh, chicos? Me mata, me mata. Te quiero sacar ahí porque además es un hombre sensible. Me hace acordar a Duki que se emocionó en el recital, Pirulio se emociona acá, muestra sus emociones. ¿Qué se seca si no tiene lágrimas? ¿Qué se seca? Déjalo. ¿Qué? Quiero, déjame actuar. Yo escuché por ahí que se estuvo haciendo Botox y por ahí le tocó algo en el lagrimal y ahora puede tener lágrimas. Démosle una chance. No, 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 pero el Botox yo lo hago con plástico al revés de la otra gente, entonces a mí es como que no me afectan los lagrimales, no. Bien, estás impecable, estás impecable. ¿Se puede decir tu edad, Pirulio? Yo lo sé, pero no sé. Sí, sí, 56, querida. ¡Espectacular! Mirá, ¿cómo estás? Impecable. ¡Qué hermoso! Pirulio está impecable. Nosotros nos vamos poniendo más grandes y Pirulio se mantiene siempre igual desde el momento que está compartiendo conmigo. Gerardo dice que el pelo lo tiene más corto hoy. Hay un video de Pirulio con... ¿Qué le notas? Tiene el pelo más corto atrás, yo creo que no puedo entender cómo se acorde. Es cierto. Sí, es como que tenía antes como una cubana, era como... ¿Viste acá? Va cambiando de look, viste, es un artista completo. Olvidate. Claro, que ustedes solo pueden cambiar, yo también necesito cambiar para que la gente me dé renovado siempre. Qué varo, no, no, Pirulio es único y lo que nos sorprende a nosotros es siempre su manera de actuar, su manera de ser, es único para nosotros. Es único y de verdad, no, pero de verdad es único, la gente lo banca, lo va a ver. Recordemos que están en el Teatro Holiday por ahí para los distraídos que a lo mejor no lo saben. Háganle el aguante a Pirulio en redes sociales que viene creciendo, está full. O sea, Facebook, TikTok, Instagram. ¿Cuál es la, digamos, la red que más le gusta a Pirulio? ¿Cuál es la que más te gusta? A mí me gustan todas, todas, todas. La verdad que en Instagram es como que es el lugar donde tengo más para responder. Más levante ahí, guarda. Sí, sí, no tanto, querida. Canta que lleguen seis de octubre. Claro. Ah, viste, linkea por generacional. Claro. Viste que Facebook es de 45 arriba o 50 arriba, claro. Bien, la tiene clara, tiene claro su nicho. Y ahora yo les quiero comentar para cerrar esta nota hermosa, esta charla espectacular entre amigos y agradecerles. Vos sabés que acá en el programa tenemos un segmento súper digno que se llama Cartoneando Cámara. Y obviamente lo hacemos en homenaje al mejor programa de la televisión argentina, Bendita TV, que ustedes me contaron recién que también son fans. Entonces, humildemente la iniciativa desde acá es que Pirulio sea el primer muñeco en llegar a Bendita, el primero de muchos. Por ahí remixando algunas de las frases clásicas de Bendita o algunas de las de Pirulo. ¿Puede ser Pirulo? A ver, ¿te acordás de alguna? Algunas de las de Pirulo que eres el típico. Cortá, mijo, cortá, cortá, cortá. Esa es una de las que más usa Pirulo. A ver, recordemos alguna de Bendita. Alguna de Bendita, no se puede hacer más lento. Barrida. No se puede hacer más lento. Parrida. Así está. Barrida. Barrida, dije. No, Parrida, dijiste. Me parece que le dijo con P, es con B. A ustedes también tienen los oídos para vivirse. Esto es ser buchones. No se puede hacer más lenta. Barrida. ¿Te gustó ahí? No se puede hacer más lenta. Barrida. Me gustó. Hay una de la mole que es como muy clásica, muy nuestra, cordobesa. ¿Querés más? ¿Querés más? ¿Te gusta así? Yo que soy también cordobés. ¿Querés más? ¿Querés más? Y alguna última así de Pirulo como para cerrar y le mandamos saludos a Edith Armida, a Beto Cacela que está de vacaciones y en una de esas salimos en Bendita. Seguro que sí, esperaremos que así sea. Eh, imagínate. Y una de las que Pirulo tiene siempre, ¿cuál es Pirulo? ¿Cuál es? Sodate, muñeca. Ah, basta, por favor, basta. Ya, eh, hay, igual hay muchos muñequitos en Bendita, pero viste que son, eh, que los usan así, pero así de este tamaño, de este... Con esta belleza, con este talento y esta verborragia, olvídate. Chicos, hasta Bendita no paramos y ustedes no paran, así que vamos a cerrar la nota invitándolos por supuesto a que vayan a ver a Pirulo Cerraja en el Teatro Holiday, digo bien, de jueves a domingo, ¿a qué hora le funciona, Mau? De jueves a domingo, 21 a 45, tiene que estar un ratito antes porque el comienzo es puntual, muy puntual, estamos en el Holiday 2 de jueves a domingo y los miércoles estamos haciendo Santa Rosa de Calamuchita también. Espectacular, tremenda esa gira. Gerard, ¿algo que le quieres decir al público de Carlos Paz? Bueno, que no se pueden perder esta obra, que obviamente, como siempre decimos, es para toda la familia, pueden ir con niños, pueden ir papás, abuelos, todo el mundo a verla, se van a divertir mucho y que creo que ese es el motivo más lindo para, en esta situación de país, salir un rato de toda esta borraquina y divertirnos un montón. Totalmente, cenar el corazón de alegría y por supuesto nos vamos con la palabra del protagonista. Pirulo, ¿algo que le quieras decir a la gente? Decirle gracias, gracias por estar acompañándonos, por dejarnos estar en este lugar, como contaba Geri recién, y decirle que los esperamos, los esperamos estar a divertirse con esta loca historia, que la verdad que te atrapa del trinsitio al final. Exacto. Pasa que te atrapa a mí, ya me enamoro. Muchísimas gracias a los tres, seguimos con más por Canal C.